Mi nombre es Pablo Ariel Díaz, soy actor, parte del elenco de Los Establos de Su Majestad, obra que dirige Víctor Arrojo en la versión de Sonia de Monte. Estamos presentándonos la semana que viene, precisamente el jueves 2 de mayo, a las 11 de la mañana y a las 15 de la tarde en el Cineteatro Plaza. Esas dos únicas funciones que vamos a hacer para colegios secundarios y para instituciones de nivel terciario. Están ya disponibles las entradas y está el contacto para que averigüen ahí con producción cómo hacer para acercarse, pero estamos muy expectantes porque es una obra que tiene mucha producción, que se hizo en el marco de un concurso que se ganó a través del Teatro Nacional Cervantes y nos parece que el público de los colegios secundarios, la comunidad educativa, también de nivel secundario y de nivel terciario, pueden llegar a disfrutar mucho de esta propuesta. Por un lado están esas dos funciones el jueves 2 de mayo y el viernes 3 de mayo a las 21 horas está la función para público general, en donde ustedes ya pueden buscar su entrada por entrada web anticipada a un valor de 4.000 pesos que es realmente una entrada popular para el nivel de producción que se está manejando. Es una comedia en clave de parodia histórica que toma un momento de la historia argentina en particular que es el de la campaña del desierto y a partir de una serie de personajes que son ficcionales pero obviamente siempre teniendo en cuenta este hecho histórico como disparador buscan la manera de dar con un enemigo al que identifican como el indio. A partir de que aparentemente no hay indios o no los encuentran se suscitan una serie de cuestiones disparatadas que van desarrollándose a lo largo de la historia y de la trama. Es una obra que tiene un nivel de producción muy importante en cuanto a escenografía, vestuarios, iluminación. Si bien en este teatro también está la utilización de recursos audiovisuales, hay proyector, hay una pantalla. Se hizo una música especial para esta obra y cuenta con un gran equipo, con un gran elenco en el que están Sandra Vigiani, Claudia Raconto, Matías González, Fernando Mancuso, Daniel Encinas y quien les habla, Pablo Díaz. La asistencia de direcciones de David Maya, en la escenografía y en el arte está Analia Quiroga, nuestra productora es Sara Noemía Rojo y bueno, como dije antes, es la versión de esta obra que hizo Sonia de Monte y sobre esa versión trabajó y actualizó el material. Estamos trabajando mucho para que la propuesta sea del agrado de la gente y tengan a disposición un espectáculo que es de primerísimo nivel, es de primerísimo nivel. Así que eso, es un gran momento para reunirse, juntarse, para ver teatro, para compartir después del teatro una charla, reflexionar. Es un buen momento para reírse y hoy más que nunca me parece que está buenísimo apoyar estas movidas y unirnos, unirnos, así como cuando salimos a protestar por todo eso que nos quieren sacar y que de a poco son cosas esenciales que se ven amenazadas. Bueno, la manera de resistir es celebrando lo que hacemos, lo que nos gusta hacer y defendiéndolo, defendiéndolo ustedes como espectadores y bueno, nosotros también como realizadores y como espectadores también cuando asistimos a otro tipo de espectáculos artísticos que los hay y de muy buen nivel en Mendoza.